Lo que decía es que esta semana ha habido varias noticias, pero la noticia de la semana sin lugar a dudas ha sido la ley de amnistía y el no de Junts per Cataluña. El no sonado y las declaraciones de Bolaños después pidiendo casi por favor a Junts que se deje amnistiar porque es un gran avance para la democracia. Es increíble, como si hubiera en algún programa electoral de algún partido político contemplado la posibilidad siquiera de plantear una ley de amnistía. Como si el Partido Socialista hubiera tenido previsto amnistiar a alguien si no hubiera necesitado los siete votos de Junts. Pero algo que, te doy la palabra ahora, pero ¿sabes lo que más triste me parece? Estamos ya en un juego tan sucio que la gente ya se lo toma como un juego y la gente en redes sociales dice, mira Sánchez, qué humillado está, cómo han humillado a Sánchez. Y lo cierto no es que hayan humillado a Sánchez, que a este hombre le da igual. Es que España entera está de rodillas delante de Puigdemont, de rodillas por un presidente. O sea, por un presidente que no quiere abandonar el... Las consecuencias económicas y a nivel de prestigio a nivel internacional son brutales. Todo lo que estamos viendo aquí anormal, que como tú dices, ahora a muchos les parece increíble, esa reacción, ese sentimiento de lo que es intolerable es muy momentáneo, es muy temporal. La gente siempre va tragando más cosas, más cosas, ¿no? Y esa fase se va pasando hasta que llega un momento en que eres la izquierda iberoamericana, o mejor dicho, eres cualquier país iberoamericano, donde la impunidad de los terroristas, incluso las prebendas para los grupos terroristas tan terribles como las FARC u otros, que han violado y han atentado contra niñas, como ya sabemos, pues es algo que ellos presentan como deseable, ¿no? Eso que ellos denominan justicia social y normalidad y que no es normal, ¿no? Es como se va abriendo cada vez más, la ventana de Overton se va moviendo un poquito más, lo vamos tragando con todo. O sea, es que no estamos hablando ya de años, estamos hablando de meses y a veces días, días. Porque la amnistía hace unos meses no entraba dentro de la Constitución. Y el indulto era una locura. Claro. Luego, voy a hacer de la necesidad virtud. Luego, la amnistía responde a los valores constitucionales. Luego, el terrorismo no es terrorismo. Y ya lo último de lo último de lo último es que salga Yolanda Díaz, María Jesús Montero, diciendo que entiende que un ciudadano que pueda estar incluso en un procedimiento judicial se largue de España porque entiende la tensión que supone someterse a un procedimiento judicial. Que entiende que alguien se sustraiga a la acción de la justicia. Bueno, yo tengo ese sentimiento. Cuando tienes cinco demandas por derecho al honor de ministros y de políticos, cuando te piden años de cárcel por perseguirte por tu forma de pensar, a mí también me dan ganas de irme a Suiza. Claro, sí. Pero es lo que decía esta mañana. O sea, nada es terrorismo, nada es terrorismo. Todo es delito de odio. Todo es delito de odio siempre y cuando afecte a sus clases clientelares. Claro. Porque no es delito de odio atentar contra los sentimientos cristianos. Claro. No es delito de odio que tú seas mujer y que como votas a Vox o al Partido Popular te puedan llamar fascista o que te puedan llamar lo que sea y que te puedan perseguir y que te puedan quitar el trabajo. Es decir, todo eso es permisible. Sin embargo, esas minorías que constituyen esa bolsa suya de votantes que hacen incluso de camisas pardas, que ejercen la violencia que a ellos les gustaría ejercer y que ejercían en los años 30 cuando se cargaban sacerdotes y cuando quemaban iglesias y cuando se cargaban a gente por leer determinados periódicos conservadores, todo eso lo hacen otros. Lo hacen ahora otros y te pueden participar en la calle. Y hemos tenido en este país el caso muy conocido de un ministro del Interior que llegó a falsificar un informe policial porque sus camisas pardas habían pegado y habían tirado botellas de orín a diputados y a concejales de ciudadanos en el día del orgullo. Es que eso ha pasado. Y a esas minorías hay que dar, concederles esas prebendas para que puedan seguir haciendo su trabajo. Es que es tremendo. A mí me da miedo. Yo ayer cuando venía de Santiago, que no había visto nada a la prensa ni nada, y entré en Instagram y lo primero que vi fueron las declaraciones del presidente del gobierno diciendo que esto no era terrorismo y que todo el mundo sabía, como si todo el mundo fuera la nueva fuente del derecho, los usos, las costumbres, todo el mundo sabe que esto no es terrorismo, los jueces verán lo mismo, todo esto no nada, van a aplicar la ley de amnistía y ya lo dijo directamente, todos los independentistas van a ser amnistiados. Y digo yo, ¿este hombre que le está echando ya un mensaje, le está lanzando un mensaje a los jueces o cómo va esto? ¿Ya es el propio presidente el que le dice a los jueces que es terrorismo, que no es terrorismo? Hombre, yo me pregunto si ellos tienen tan claro que pueden atacar directamente, abiertamente a los jueces, pronunciando nombres de jueces como García Castellón en el Congreso de los Diputados. Es porque quizá ellos tienen claro que dominan a ciertos jueces y una parte muy importante de la carrera judicial. Entonces, yo tengo como persona afectada directamente, como española también, yo tengo esa duda, ¿no? Es decir, cuando un tío hace lo que está haciendo este tío, no es que no sepa lo que está haciendo, es que sabe que lo puede hacer y sabe que está entrando en un paradigma, en un régimen distinto al que conocíamos hasta ahora y no nos equivoquemos, siempre hemos pensado que este tipo era estúpido. Yo no, yo no. Pero, pero, pero está ahí. No, no, yo creo que el estúpido no tiene nada. Nos podrá parecer ridículo, pero el tío sabe lo que hace, sabe lo que está haciendo. Sí. O sea, el tipo ha llegado ahí, es como Yolanda Díaz, que lo hablaba la semana pasada con Pablo y ella me dice, no, esta mujer pues tiene menos, digamos que es menos que Pedro Sánchez en el sentido intelectual. Y yo digo, no te equivoques, es lo mismo, es lo mismo. Sí. Tiene una forma de presentarse muy dulce, muy, que caen bien a todo el mundo, con un talante diferente y tal. Incluso para que juega a parecer cortita, ¿no? Claro, pero el presidente igual. Que yo creo que... La verdad es que es lo más autoritario que existe. O porque no hace falta tener otra altura intelectual en este país, nos tenemos que rendir a la evidencia, ¿no? Bueno, es que no, tampoco es demasiado complicado. ¿Te acuerdas de Fernando Simón? ¿Tú te acuerdas de, no sé, Jorge, hablabas tú en tu vídeo de hoy de María Jesús Montero? Y Pachi, y Pachi. De Pachi López. O sea... Están ahí, están ahí. Pero... Bueno, ¿Oscar Puente? Oscar Puente. De ahí va a hablar de Oscar Puente. Oscar Puente, cuando ha pasado esto de la ley de amnistía y demás, lo que dijo, creo que fue él el que lo dijo Oscar Puente, lo de que los jueces, que ellos respetan el estado de derecho y la legalidad, y que los jueces son libres de dictar la resolución que corresponda, pero hay instancias superiores. Claro. Ahí está. ¿A qué se refiere con instancias superiores? Si a los políticos les va a enjuiciar, les va a poner una sentencia el Tribunal Supremo, ¿a qué instancias superiores se refieren? ¿A el Tribunal Constitucional? A el Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que es el presidente del Constitucional. Es la última instancia. Y la mayoría progresista es como, te están diciendo, lo que pasa es que la ciudadanía a lo mejor no es capaz de leer entre líneas o no lo entiende, te están diciendo, mira, no te preocupes, que aunque te condena el Supremo, aunque diga que la ley de amnistía no aplica para estos hechos, luego está el Tribunal Constitucional. Se lo están diciendo en la puñetera cara. Sí, sí, sí. O sea, es tremendo, es tremendo. Bueno, Tribunal Constitucional y, dicho de otra manera también, determinados jueces de primeras instancias, que yo cuando he entrado en estos juicios, ostras, de repente entraba como muy segura pensando, este asunto es muy ridículo, no puede ser, seguro que el juez se me queda mirando con cara de pobrecita que hace aquí, pero luego de repente entras y te empitonan. O sea, que, y luego el papel importantísimo de las fiscalías, ¿no? El, joder, el hecho de que un tipo como Golaños controle presidencia, controle el Ministerio de Justicia, es decir, todo eso es tan obsceno porque ellos quieren que tú captes del mensaje de que el control es absoluto y de que no tienes ninguna forma de escaparte. Y luego pones un tuit diciendo que la llegada de no sé quién es invasión y de repente te piden tres millones, de repente te piden tres años de cárcel. Es que es muy fuerte. Es que lo decía yo ayer en el vídeo. O sea, cuando el presidente del gobierno dice terrorismo, esto no es terrorismo, juega con una palabra que, claro, la gente cuando piensa en terrorismo piensa en ETA, tiro en la nuca, Miguel Ángel Blanco, piensa en esas cosas. Es lo que pasa. Pero el delito de terrorismo abarca mucho más que matar a alguien de un tiro en la nuca. Simplemente destrozar el mobiliario urbano cuando los fines que persigues son revertir el orden constitucional o alterar la paz pública. Que haya un terror encaminado a conseguir unos fines políticos e ideológicos. Y yo me atrevo a decir que en esa definición, vamos a ver, terrorismo no puede ser cuando tú te cargas a alguien. Cuando tú te cargas a alguien es un asesinato. Terrorismo para mí es todo lo previo. El que te llame un tipo y te diga te vamos a matar. El que te dejen un mensaje del contestador, el que te pinten una diana. Que alguien de este chat, que igual lo ha vivido, que sobre todo si viven en Cataluña o en el País Vasco, o esta gente que niega que terrorismo es quemar edificios públicos, que quemen viviendas, como ha pasado en el 2019 en la Operación Ícaro. El hecho de que tú vayas a salir de tu portal y haya una jauría de 2.000 tíos tirando pedradas y córteles molotov a una línea de policías. Es decir, que alguien salga a la calle, independientemente de a quién vote, y se ponga en medio de eso. Cuando eso pasa en tu calle, en la Gran Vía de Cataluña, o en la calle Serrano, o en la Vía de la Castellana, a lo mejor cambias el concepto y a lo mejor lo que sientes es terror. Y a lo mejor dices, joder, yo voy a meterme en mi casa para que no me peguen una petrada en la cabeza y no me maten eso, el que condicionen tus movimientos. Claro, pero va más allá del vandalismo cuando lo que persigues precisamente son esos fines que recoge el Código Penal, alterar la paz pública, revertir el orden constitucional, generar un terror en la población. Y claro, Sánchez ahora juega con el tema de, no, es que esto no es comparable. También lo decía Bolaños, es que no se puede comparar. Claro que no se puede comparar, claro que no se puede comparar, porque dentro de ese delito hay distintas gravedades. Siempre la ha sabido, pero me resulta curioso que utilicen ese argumento cuando durante meses hemos hablado del beso de Rubiales, le hemos llamado a agresión a eso y a nadie le ha temblado el pulso. De pedir que a ese hombre, o sea, quiero decir, Yolanda Díaz acusó a ese hombre que te podrá caer mejor o peor, yo no lo conozco, pero le pusieron en la diana, se ha quedado sin trabajo, da igual lo que diga, sin credibilidad, sin posibilidades de empezar nada aquí en España, me parece atroz. Atroz, atroz, a una persona. Y estos míos, pero por el amor de Dios, o sea, es que lo estamos hablando y a medida que lo hablo, me enciendo más. Es el derecho penal de autor. Es un beso, un beso que estará mejor o peor, lo que tú quieras, un puñetero beso. Y la que se lió, Dios mío, a este hombre. Bueno, ¿tú te acuerdas cuando hace unos días salió Isabel Díaz Ayuso diciendo lo que le había pasado a una mujer delante de un centro recogida de suecos venidos del Magreb? Y se había agredido con un parte policial a una mujer. Y resulta que sale la ministra de Igualdad nueva, hasta que lleva siempre unos pendientes de plumas muy ridículos. Hoy Creaciones Santa Cecilia me ha dado cinco membresías. Muy bien. Sale esta mujer atacando a Ayuso y no dedicándole, ni aunque sea por interés, ni por cautela, ni por egoísmo, ni por cálculo político, ni siquiera dedicándole diez segundos a condenar esos hechos o a solidarizarse con esta mujer. Y de repente para ti víctima es una tía que ya vas a dar las campanadas por 30.000 pagos. ¿Estamos hablando en serio? Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Y estos que pusieron en jaque al país, gente que ha perdido su trabajo porque ya tiene una incapacidad permanente total para toda su vida, policías, y que de repente te digan, no, mira, es que esto son temas políticos que hay que tratarlos desde la política, ¿vale? A mí me parecía bien que todo se trata desde la política, pero esas personas han cometido un delito y tendrán que pagar por ello.